1, 2, 1, 2, 3, 4 Con mucho respeto Estoy en el monte y no quiero saber más de ti Me hiciste sufrir y me estoy alejando de ti Te di mi corazón y te burlaste de mí Y ahora no quiero, no quiero yo nada de ti Yo no quiero a nadie que no me quiera mucho a mí Porque me hiciste sufrir y me estoy alejando de ti Búscate a otro y te deseo felicidad Porque de ti para mí necesito yo nada de ti Búscate a otro y te deseo felicidad Porque de ti para mí necesito yo nada de ti Nada de ti De ti, de ti yo no quiero nada mujer Nada de ti Tengo otro amorcito que me hace feliz Nada de ti Y es que yo no quiero tus cajitos ya Nada de ti Ni ese regalito que muertas ahí Nada de ti Y es que yo me voy para la rumba y yo tengo mi swing Nada de ti Porque contigo no quiero estar joyecín Nada de ti Tanto daño que tú me hiciste, que tú me hiciste sufrir Nada de ti Búscate a otro y te deseo felicidad Nada de ti Porque contigo morena no quiero estar Nada de ti Si tú supieras que es la vida, pero mira, yo me pude superar Nada de ti Salte Dime, dime algo, dime algo Llegó la pizza, pero para ti se acabó Juega Chiro Salte No, 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 no quiero saber de ti Nada de ti, nada de ti, porque me hiciste sufrir con una burlata de mí, nada de ti, que ya no quiero tu cariño ya, nada de ti, oye, a otro que te dé felicidad, nada de ti, parece que le gusta Edwin, cupra, bra, bra, cupra, bra, nada de ti, la niña se enamoró del timbal, nada de ti, y ya conmigo que canto no quiero estar, nada de ti, oye, la moña te lo va a dictar, nada de ti, ubele, 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 ubele que a mí, nada de ti, oye, como dice, nada de ti, nada de ti, nada de ti, nada de ti, ¡Dice cero! ¡Dobra! ¡Raro! ¡Ya tu crees! ¡Ya tu crees! ¡Nada de ti! ¡Ya tu crees! 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 ¡Ya tu crees!